Me recuerda de un granjero que una vez tenía un pequeño, un granjero tenía un granero y él tenía todos los buenos implementos para la granja con los que él, él, él tenía que trabajar como tractores y todo, pero él era muy perezoso para trabajar en la granja, así que él, él solo dejó que su lugar se llenara de hierbas y cuando llegó el otoño la única cosa para hacer era cortar sus hierbas y almacenarlas en el granero. Y había otro granjero que no tenía un granero que se miraba tan bonito, pero él tenía, él era un hombre inteligente y salía y era industrioso y él trabajaba porque él quería alimentar su ganado y él cosechó buen trébol y alfalfa y él los almacenó en el granero. En ambas granjas nacía un becerrito cada año, mejor dicho ese año, y cuando el becerrito en el otro granero había sido alimentado con hierbas, pero tenía un granero muy hermoso y bonito, y el otro becerrito no tenía un granero muy bonito, pero él tenía algo para comer. Eso me recuerda de algunas de estas iglesias que ven sus enormes y altos lugares de pretensión, ustedes saben, con órganos de tubo, con valor de mil dólares, quise decir miles, y asientos afelpados y todo así, pero hay algo para comer, esa es la cosa que sigue. Ustedes entran en una pequeña misioncita en una parte, ustedes saben, y pudieran encontrar mucho allí adentro, ustedes saben algunas vitaminas espirituales, Dios las tiene para ustedes, para ayudarles a vigorizar su espíritu, animarlos un poquito, esa es la predicación del evangelio. Aleluya, si eso no anima a la iglesia, no hay nada que la animará, fe viene por el oír, oír de la palabra. Cuando yo oí que Jesús murió por mí, yo dije, eso lo concluye, gloria a Dios, yo soy salvo ahora porque yo estoy en Él, Él me aceptó correcto, Él me escogió, Él lo escogió a usted, cada uno de ustedes aquí que es cristiano, Jesús lo escogió, es suyo. Muy bien, Él lo tomó a usted. Y ese becerrito, uno de ellos, la había pasado bien, estando en ese grande y hermoso granero con estantes de 14 kilates y casillas de establo y cosas. Cuando él salió, el pobre becerrito casi no podía caminar, ustedes saben, él estaba tan débil comiendo esas hierbas todo el invierno. Así que el otro, él salió al terreno del granero, ustedes saben, y el viento caliente soplando, como que el viento casi lo tumbaba, Él estaba tan débil. Y en el otro lado, ese otro granjero soltó a su becerrito y, oh, él estaba todo gordo y redondo, ustedes saben, hermanos, él estaba en buena condición. Cuando él salió allí, empezó a brincar y a reposar, ustedes saben, estaba disfrutando una buena y grande reunión pentecostal, solo brincando por todo allí. ¿Saben ustedes lo que ese becerrito hizo? El que estaba en el granero grande, que tenía las cosas grandes, ustedes saben, él miró allí, miró a través de una hendidura y dijo, qué fanatismo, qué fanatismo. Aquel becerrito se estaba sintiendo bien, con razón le podía brincar, él había engordado, él se sentía bien. De esa manera, es cuando un hombre verdaderamente recibe sus vitaminas espirituales, va a la casa de Dios y su alma se alimenta de la palabra de Dios. Él sabe en dónde él está parado, todas sus supersticiones viejas se desvanecen y la adoración del diablo y todo lo demás sencillamente se disipa. Cuando ustedes ven que Jesucristo murió en lugar de ustedes, tomó su lugar allí en el Calvario, amor puro y divino llega allí. Me hace que me comporte mal para el mundo de vez en cuando. Yo sencillamente me siento muy bien al respecto, porque me harto de vitaminas, por eso es de estas buenas y antiguas vitaminas de aquí. Ahora, Pablo dijo que cuando el adorador venía y traía al pequeño, si él había hecho mal, él venía con su corderito. Ahora, el sumo sacerdote lo examinaba, o mejor dicho, el sacerdote examinaba, se aseguraba que no hubiera algo mal en el cordero, lo examinaba y veía si estaba bien. Y si estaba, entonces él ponía el corderito en el altar y allí venía el hombre que había hecho mal. Él decía, bueno, yo he estado robando y yo ahora sé que estoy sujeto a muerte porque ha hecho mal. Dios no quiere que yo robe, su mandamiento dice que no lo haga. Ahora, yo voy a poner mis manos sobre este corderito y los mandamientos de Dios aquí dicen, no robarás, y yo he robado. Así que yo estoy, yo sé que estoy sujeto a muerte, algo tiene que responder por mi pecado, porque yo robé. Y Dios dijo que el día que yo comiera, ese día moriría. Así que yo robé. Y Dios dijo, si tú robas, tú tienes que morir por ello. Así que el requerió que si yo no quería morir, yo tenía que traer el cordero. Así que yo pongo mi cordero aquí y pongo mis manos sobre la cabeza de este corderito que está balando y balando. Y yo digo, Señor Dios, lo siento haber robado. Yo confieso y te prometo que ya no robaré. Si tú me aceptas ahora y por mi sacrificio y por mi muerte, este corderito va a morir en mi lugar. Entonces ellos tomaban el gancho grande y lo ponían en su gargantita y se la cortaban así, lo sujetaban así. Y el corderito balando y balando, la lama toda ensangrentada y su pobre hociquito y él balando, balando, balando. Y cuando menos pensaba, salía toda su sangre y él inclinaba su cabecita. Eso lo concluía todo. Entonces hacían un récord allí del hombre y lo ponían al lado del arca. Así que ese hombre había hecho una confesión. Si él lo hacía la segunda vez en un año, él tenía que morir irremediablemente. Él tenía que morir con el cordero. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Él salía de allí tan pronto como él confesaba. Salía de allí y quizás él había cometido ulterio. Quizás él había hecho algo mal, mucho más. Cuando él salía de allí, quizás él haya matado a un hombre. Quizás cuando él salía de todas maneras, él salía con la misma cosa en su corazón que había tenido cuando él entró. No había ningún cambio en él. Únicamente que él, por la ley, por la letra de la ley, respondía al riquecito. Ahora, eso no podía hacer. No podía cambiar su corazón. La única cosa que él sabía era que estaba mal, porque él lo leía en la ley y que el cordero moría en su lugar. Ahora, cuando vino Jesús, ven, la sangre de Cristo, ven, ¿qué clase de sangre fue la que él sangró? La sangre animal. La vida animal dada por la vida humana. Simplemente no puede quitar el pecado. No puede. Ahora, cuando vino Jesús, no era únicamente vida humana, sino que era la propia vida de Dios mismo. Eso es lo que estaba en su sangre. Ahora, vemos que hacemos mal. Oh, yo he hecho mal. Yo he pecado. Yo he vivido mal. Yo he hecho mal. Ahora, yo vengo al altar. Por fe, yo veo el sacrificio. Yo pongo mis manos sobre la cabeza de Jesús. Yo digo, querido Dios, yo sé que yo soy un pecador y la paga del pecado es muerte. Y si yo hago mal, tengo que morir. Y si yo muero, no puedo entrar en tu presencia. Yo seré castigado en tormento por siempre y para siempre. Así que yo estoy mal, Padre, y yo quiero estar bien. Y yo no quiero morir así. Así que pongo mis manos sobre su cabeza y su vida fue quitada por mi vida. Pero la cosa de ello es que cuando me voy del altar, yo me voy con un corazón cambiado. ¿Ven? El primer hombre salía bajo la ley, bajo la sangre animal, y no podía cambiar su corazón porque la vida animal no se puede comparar con la vida humana. El animal no le puede dar sangre al humano. ¿Ven? El animal no lo puede hacer porque su vida es una vida diferente y un animal tiene una vida, pero no un alma. Un animal es un ser viviente, pero no un alma. Pero Dios puso un alma en el hombre. Así que entonces mi alma, que es el alma, la naturaleza del espíritu, y cuando el alma de Cristo fue dejada, mejor dicho, no fue dejada en el infierno, sino que fue llevada arriba por medio de la sangre, el derramamiento de su sangre, cuando Dios lo llevó al Calvario, mezcló su sangre allá en la cruz. Y cuando él estaba allí, moviendo su cabeza de un lado al otro, y la corona sobre su cabeza, de esa manera, con espina a la sangre, corriéndole por su rostro, goteando de sus guedejas sobre sus hombros, clamando en lenguas desconocidas, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí está el Cordero. Ese es él. Ese es el inocente, el que murió, para que yo, el indigno, pudiera ser justo, para que yo pudiera tener derecho a vida. Ese es el indigno. Y estamos, ustedes son los indignos por los cuales murió ese Cordero. Miren, ustedes vienen aquí y ponen sus manos sobre él, ¿ven? Y hacen su confesión. Y Dios les responde con el Espíritu Santo como una confirmación que Él los ha recibido a ustedes con una sola ofrenda. Aquí está. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. Ahí lo tienen. Pues el adorador, viniendo cada año, era continuo. Cada año regresaba, y él tenía que regresar al año siguiente con el mismo deseo en su corazón. Pero cuando él mismo ofreció un solo sacrificio, todo pecado, todo deseo de pecado, y todo fue quitado del corazón del hombre, y él se para perfecto ante los ojos de Dios, no por lo que él hizo, sino por lo que Jesús hizo por él, y él aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa, amigo! Miren, así que ahora, el versículo 19, tenemos como 20 minutos, pongámoslo todo en las Escrituras ahora. Ahora, el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escuchen. Aquí está. Ahora, entrar en el lugar santísimo. Hay un lugar santo, luego el lugar santísimo. El lugar santísimo era llamado. El sumo sacerdote entraba una vez a daño, y cuando él entraba, la primera cosa que él tenía que hacer era ser rociado. El arca estaba detrás del velo, y el sumo sacerdote tenía que ser ungido con el perfume hecho de la rosa de salón. Ningún otro perfume era aceptado. ¿Sabían ustedes que Jesús era llamado la rosa de salón? ¿Qué es una rosa? ¿De dónde proviene el perfume? De la rosa. ¿De dónde Jesús fue llamado el lirio de los valles? ¿Es correcto eso? ¿Sabía alguien de dónde proviene el opio? De un lirio. El opio es extraído del lirio. ¿Y qué hace el opio? El opio mitiga el dolor. Cuando la gente está enferma y sufriendo tremendamente, está perdiendo su mente, volviéndose demente. Ellos le dan una inyección de opio y eso lo termina. Ellos se aquietan. Eso es en lo natural. Jesús, en lo espiritual, es el lirio de los valles. Y cuando usted llega a un punto que usted mismo ya no se puede aguantar y la vida no significa nada para usted, Dios tiene una inyección de opio para usted, proveniente del lirio de los valles que mitiga todas sus dificultades. Todas ellas se desvanecen. Usted no se tiene que emborrachar con whisky para mitigar su dificultad. Ella vuelve otra vez, pero venga y beba un trago de opio proveniente del lirio de los valles y se terminarán para siempre. Lo que venga lo que vaya o lo que sea, si usted vive, si usted muere, si usted es esto o eso o lo otro, nada lo separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A los cristianos no se les prometió un lecho de rosas, sino que se les prometió la gracia suficiente para toda necesidad que tuvieran. Amén. Oiga usted, creo que me siento religiosa en este momento. Piénsenlo. Sí, señor. Porque cuando me canso y me pregunto y yo miro aquí y veo esto sucediendo, eso sucediendo, pero yo pienso, espere un momento, oh hermanos, ven, ahí está el lirio de los valles. Ahora, ¿qué hace el olor? Un olor, las mujeres se ponen perfume para oler agradables y los hombres se ponen loción después que se afeitan algunas veces así para que los olores, los olores ofensivos se le quiten de usted. Cuando usted se acerca en la presencia de alguien con olores del cuerpo o con algo más, los perfumes son para quitar ese olor para que estando usted en la presencia de la persona que usted no huela mal, no sea intolerable, eso es para lo que los perfumes o el jabón tiene olor en él y usted se baña con jabón o usa talco o lo que sea, eso es para lo que ellos lo usan. Ahora, fíjense, amén, me siento bien. Miren, Jesús dijo, ven, él era la rosa de Sarón y él fue ofrecido a Dios como olor grato y esto y luego cuando llegamos a ser intolerables ante Dios y tan, perdonen la expresión, tan hediondos, ven, que nuestros, nuestros pecados y cosas están tan mal y tan detestables, entonces vamos al Calvario donde un mirio o cualquier flor antes que el perfume pueda ser hecho, usted tome una flor, es hermosa, un mirio de la mañana grande o una rosa, la rosa de Sarón es una flor hermosa, mientras está viviendo es hermosa, pero para obtener el olor de eso, para obtener perfume, tiene que ser machacada y ellos la machacan y exprimen el perfume de ella, ven ustedes, Cristo, cuando él estuvo aquí en la tierra, él era hermoso, él sanó a los enfermos, él resucitó a los muertos, su vida nunca fue igualada, él era hermoso, pero para hacerlo a usted, como él era, cuando Dios miró hacia abajo, él dijo, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia, dijo, vuestros sacrificios han llegado a ser hediondez en mi nariz, pero este es en quien yo tengo complacencia, miren, él lo complacía bien y para que nosotros complazcamos bien a Dios, él tuvo que ser machacado en el Calvario y el pecado de este mundo tuvo que exprimir la vida de él y él murió cargando los pecados del mundo para que nosotros pudiéramos ser ungidos con la rosa de Sarón, él era el lirio de los valles, más herido fue por nuestras rebeliones, un olor grato, por su llaga ustedes fueron curados, el lirio de los valles que nos da el opio para mitigar nuestras enfermedades y dolor, que cuadro tan maravilloso, ahora, el sumo sacerdote antes que él pudiera entrar en ese lugar santísimo, la primera cosa que él tenía que vestir de una vestidura hecha de cierta manera, no podía ser hecha por cualquiera, tenía que ser hecha por manos santas, eso mostraba que nuestras vestiduras, aquí está, yo, acaba de venir a mí en estos momentos, hermano, si usted únicamente está usando una vestidura de iglesia, más le vale que se deshaga de la cosa, usted no puede entrar en lugar santísimo, la vestidura que el sumo sacerdote usaba allí adentro tenía que ser hecha de, por manos santas, de un material selecto, amén, ordenado de Dios, ahí está, así que si usted se unió a la iglesia y piensa que usted está bien, usted está mal, ven, tiene que ser un manto seleccionado por Dios y nuestros trapos de propia justicia no separarán ante su presencia, se necesita el Espíritu Santo, el cual es el manto de Dios que viste al creyente para ir dentro del lugar santísimo, oh, eso es bueno, me gusta eso, esa fue nueva, nunca me tragué una como esa antes de esa clase, pero eso es, esa es la vitamina real, ven, se necesita el Espíritu Santo, miren la parábola de, fueron a la cena de la boda y todos en la cena de la boda tenían que tener un cierto vestuario y él encontró un hombre allí que no tenía puesto esa clase de vestuario y él dijo, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo entraste? ahora ven, si ustedes conocen la parábola allá en el oriente, en los países del oriente, cuando ellos celebran una boda, es así hasta el día de hoy, el novio tiene que invitar a quien él quiere y Dios puede, ninguno puede venir a Dios o venir a Cristo a menos que Dios primero lo trajere, ven, es la elección de Dios, ahora observen de cerca, entonces el novio, si él ha dado la invitación, él tiene que proporcionar las túnicas y ninguno, porque él invita al pobre, invita al rico, pero para hacer que todo hombre se mire igual, él tiene que tener puesta la misma clase de túnica, el pobre tiene que tener puesta la que el rico tiene puesta, ¿lo captan? ahora, cuando Dios le da a un hombre pobre, el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que le da al hombre rico, ven, todos ellos tienen que ser iguales, para que cuando entren en la presencia de Dios, ninguno puede decir, yo estoy vestido mejor, porque es la misma sangre, la misma gracia, el mismo Espíritu Santo, haciéndolos ustedes actuar de la misma manera, el rico y el pobre se tienen que vestir de la misma manera, eso es exactamente la parábola, fíjense, y entonces, cuando ellos llegan con su invitación, ellos, las túnicas serán dadas en la puerta, el hombre se paraba allí, él mostraba su invitación que había llegado, y la presentaba, ellos así lo celebran en la India, en la actualidad, y así que ellos van a la boda, el portero está parado allí, a la puerta, el sirviente, y usted le da su invitación, sí señor, va allí y coge una túnica, sólo una túnica, y se la pone a él, él entra, eso muestra que él ha sido oficialmente invitado, él ha sido oficialmente aceptado, y ahora, él es su miembro, amén, ahí lo tienen ustedes, ahora Dios el Padre, el Espíritu Santo, va y les da a ustedes una invitación a la cena de la boda, ven, ahora, depende del novio entonces, de proporcionar las túnicas, y él lo hizo por medio de su propia vida, dando el Espíritu Santo, y ustedes vienen a la puerta, amén, con su invitación, Jesús dijo, yo soy la puerta del radil, y cuando ustedes vienen por medio del nombre de Jesucristo, reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿es correcto eso? Reciben el Espíritu Santo, entonces ustedes entran y llegan a ser un miembro, un miembro de la familia de Dios, un miembro, usted dice un miembro, seguro, ¿llegaré a ser un siervo? No, no llegará a ser un siervo, ustedes llegan a ser un miembro, ustedes no son siervos, ustedes son hijos e hijas, ahora somos hijos e hijas de Dios, un miembro de la familia de Dios, oh hermanos, yo pudiera vivir en una choza, pero yo soy de sangre real, ahí lo tienen ustedes, un miembro de la familia de Dios, eso es Escritura, eso es lo que dice la Escritura, cual amor nos ha dado el Padre, ven, para que seamos llamados hijos de Dios, oh hermanos, allí estamos, la membresía, ahora, el sumo sacerdote está ungido, entrando, él tenía que llevar la sangre de un animal con él o él moría, y otra cosa tocante a su vestidura, se fijaron ustedes que en la orla de esa vestidura, ¿sabían ustedes lo que había en la orla de ella? Él tenía algo en la orla de ella y todo, eran unas cositas que colgaban en la orla de la orilla de su vestidura y era una granada y una campana y una granada y una campana y él tenía que caminar de una cierta manera cuando él entraba, él no podía caminar de cualquier manera, él tiene que caminar de una cierta manera, porque cada vez que él daba un paso, esas campanas tenían que tocar al golpearse contra las granadas, santo, santo, santo al Señor, luego el Señor lo oía a él acercarse, amén, aleluya, ahí está, Dios los oye a ustedes y vienen de la manera provista de Dios en su acercamiento, porque ustedes vienen clamando de su corazón, santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso, allí están entrando ustedes cuando vienen buscando el Espíritu Santo, ve, santo, santo, santo al Señor Dios Todopoderoso y luego la congregación de la única manera que ellos sabían, ahora, si él entraba allí sin estar vestido exactamente de esa manera, él moría en la puerta, él ya nunca más salía, él moría ahí adentro si no entraba vestido y ungido para entrar, ahora, de la única manera que la congregación sabía si él estaba bien o no, hermanos, de la única manera que la congregación que lo esperaba sabía si el sumo sacerdote estaba bien o no, es que ellos oían el ruido de esas campanas, había un ruido allí adentro y de esa manera ellos sabían si él estaba bien o no, me pregunto si esa misma cosa funciona hoy día, si usted va a una iglesia y todo está sencillamente muerto y silencioso yo no sé pero usted hace ruido ustedes saben le hace saber al pueblo que Dios todavía está en el trono que Dios contesta la oración que la gente todavía tiene el Espíritu Santo gritando las alabanzas de Dios glorificando a Dios haciendo mucho ruido la congregación dice bueno él debe estar por aquí este es un lugar vivo cuando entramos en el lugar santísimo y reclamamos a cristianos se debía hacer algún ruido yo no me refiero a un montón de tonterías yo me refiero a un ruido real y verdadero correcto ahora miren aquí así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo no la vieja ley que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió eso sencillamente lo quita todo oh hermanos a mí me gusta esto pero me imagino que tenemos que terminar pero cuando nos acerquemos para estar delante de Dios no vayamos diciendo bueno mire me pregunto si todo está bien yo yo es usted cristiano bueno yo yo espero que lo sea esa no es la manera de venir hermano crea la historia acéptela y nazca de nuevo luego me acerco caminando con fe pura sabiendo esto que Dios ha prometido y Dios no puede mentir Dios me prometió vida eterna si yo creía en su hijo Jesucristo yo lo creí él me dio vida eterna yo cometí muchos errores todavía los cometo siempre los cometeré pero cuando yo los cometo el Espíritu Santo me dice que eso está mal luego yo me arrepiento allí mismo señor perdóname no lo quise hacer tú ayúdeme ahora y sigo adelante lo mismo porque tan pronto como sale eso de mis labios si confesamos nuestros pecados él es justo para perdonarlos ¿es correcto eso? aleluya el diablo dice ¿sabes qué? déjame decirte tú deberías haber hecho una cierta cosa tú no lo hiciste ajá pecaste ¿verdad? yo digo yo lo confesé bueno déjame decirte no no me hables no señor yo tengo fe perfecta en él quien me dijo que si yo confesaba mis faltas él me perdonaría así que yo las confieso apártate de mí no me importa nada tocante a ti de todas maneras así que solo sigo adelante camine libremente para entrar en ello si la muerte está allí está bien entre en ella con una fe perfecta de que Dios ha prometido que él lo resucitará en el día postrero sí señor como les estaba diciendo a ustedes no sé si se los conté o no hace unos cuantos días antes que me fuera a ultramar yo estaba parado y Jean yo casi estaba haciendo como usted dijo me estaba tratando de peinar un cabello que me queda mi esposa me miró ella dijo cariño ella dijo vale más que uses uno de esos postizos que te dieron allá en California yo dije cariño me gusta mucho pero me da vergüenza usarlo ella dijo que cosa Bill te estás quedando verdaderamente has perdido tu cabello ¿no es así? yo dije sí correcto pero yo dije oh aleluya ella dijo ¿por qué estás diciendo aleluya? yo dije yo nunca perdí ni uno de ellos ella dijo ¿nunca perdiste ni uno? yo dije no yo dije ¿ves cariño? me estoy envejeciendo yo dije yo tengo 45 años de edad yo dije yo soy un anciano dije yo no ¿qué cosa? yo dije me estoy envejeciendo yo no me importa si estoy calvo o qué a mí no me importa mientras no no contraiga manos resfriados tan fácilmente sí y ella dijo bueno yo dije pero ella dijo bueno ¿en dónde? dijo pero tú dijiste que no has perdido tu cabello yo dije no lo perdí bueno yo dije Jesús dijo ni un cabello de vuestra cabeza perecerá ven ven ella dijo ¿quieres decir? bueno yo dije cariño en la resurrección cuando yo salgo como un joven como lo era cuando nos casamos hombros derechos sin una sola arruga cabello negro ondulado yo dije de esa manera me miraré otra vez sí señor yo dije yo nunca entonces perderé uno de ellos ella dijo bueno bueno ¿en dónde están? yo dije yo te preguntaré algo y luego si tú me contesta yo te contestaré ella dijo ¿qué? yo dije ¿dónde estaban ellos antes que yo los tuviera? ella dijo bueno me imagino que Dios tenía yo dije allí es en donde él todavía los tiene yo dije tú ya están allí cada vitamina que estaba en ellos cada célula de vida que estaba en ellos cada átomo que estaba en ellos cada pizca de petróleo que estaba en ellos cada pizca de luz que se necesitó para hacerlos Dios lo tenía en sus manos ninguno de ellos ha perecido ellos están cada uno en alguna parte en las manos de Dios yo miro que mis ojos se están cayendo se formaron bolsas debajo de ellos arrugas grandes en mi frente y algunas veces yo casi tengo que entrecerrar mis ojos para leer mi Biblia y el doctor me dijo que yo tenía vista perfecta 20 a 20 pero dijo después que usted pasa los 40 años sus globos oculares se aplastan y usted no puede leer de muy cerca yo dije sí señor yo sé eso él dijo usted continúa alejando su Biblia de usted alejando su Biblia de usted dijo después de un tiempo usted la tiene muy distante hasta aquí yo dije conseguiré una con letras grandes o algo así y él dijo bueno es la naturaleza yo miro allá y puedo ver un cabello en la orilla del plato él dijo bueno usted tiene 40 años señor él dijo sus globos oculares de hecho así como su cabello se vuelve canoso y demás dijo a usted le tiene que pasar eso yo dije ajá yo miro todo esto y me fijo en mis hombros que me paro con hombros caídos yo solía ser joven y atlético estoy engordando ahora tengo 40 libras de más de peso y yo tengo pies planos para empezar y ahora es difícil caminar de acá para allá los dolores y las dolencias vienen yo no necesito aquí todo este encanto que yo solía tener pero yo no he perdido nada de eso toda medida que estaba en mi piel que me hacía joven Dios todavía la tiene correcto y esta cáscara vieja solo está tirando eso es todo después de un rato ella se pondrá vieja y arrugada y quizás como el resto de los Harvey la contraen o por el lado de mi madre lo cual ellos dicen que me parezco un Harvey todos ellos contraen la parálisis cerebral todos ustedes recuerdan a mi abuelo el que edificó la iglesia aquí ustedes saben él siempre estaba temblando haciendo así ven tenía parálisis cerebral yo me fijé en mi pobre mamá el otro día espero que no esté aquí pero oh no sé si bueno de todas maneras ella se empezó a acercar una una taza de café a la boca y la pobre estaba haciendo así y sus manos envejecidas haciendo así y miré sus arrugas colgando yo pensé oh ten misericordia vale más que lo diga ella está sentada ya ven dije yo no estoy y ella lo puede soportar pero miren mi corazón casi se me salía por mi boca yo volteé mi cabeza yo pensé Dios cuántas veces esa mano secó las lágrimas de mis ojos y ahora ella tiene la parálisis está temblando yo pensé si yo llegaré a eso también algún día de esa manera si vivo pero hermano uno de estos días yo solo todas las ruedas viejas de la vida mortal se quedarán inmóviles hermanos cuando lo hagan yo iré allá al monte de Sion para vivir mucho tiempo allá si señor todas estas cosas viejas mortales oh recuerden el dijo me espera a mi un feliz mañana en donde las puertas de perla abiertas están y cuando cruce este velo de sufrimiento yo acamparé al otro lado algún día más allá del alcance de lo mortal algún día únicamente Dios sabe donde y cuando todas las ruedas de la vida mortal se quedarán inmóviles entonces yo iré a morar en el monte de Sion desciende dulce carro desciende a llevarme al hogar desciende dulce carro desciende a llevarme al hogar correcto la niebla empezará a fluir delante de mi rostro tal vez el doctor entrará corriendo y dirá bueno Billy todo se terminó oh hermanos yo sé que esa cámara negra está allá y mi corazón latiendo va directo a ella yo no quiero oír como un cobarde yo me quiero envolver en el manto de su justicia sabiendo esto que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección y algún día cuando él llame yo saldré de entre los muertos y viviré otra vez para siempre conocer a Cristo es conocer vida correcto y a mí no me importa yo no pudiera saber mi becedario pero yo quiero conocer a Cristo amén yo no pudiera saber toda la teología pero yo quiero conocer a Cristo yo no pudiera saber tocante al presidente y si él es un buen hombre o uno malo pero yo quiero conocer a Cristo correcto pues conocer a Cristo es vida correcto conocer al presidente y conocer a este otro es prestigio y conocer las celebridades y cosas pero a mí no me importa tocante a eso yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección sabiendo que tenemos en esta noche un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios allí en su majestad intercediendo entonces yo quiero mantener firme esa profesión porción sin grabar en la cinta ante esas 14 diferentes religiones de adoradores de serpientes y adoradores de vacas y todo yo dije caballeros de las religiones de este mundo ¿qué puede la religión de ustedes hacer por este pobre hombre ciego parado aquí? ahí estaba él había mirado el sol por 20 años él estaba ciego totalmente yo dije ¿qué puede la religión de ustedes hacer por este hombre? nada en el mundo sino ofrecerle a él alguna clase de algo mítico de allá que dice quizás algún día Mahoma tenga misericordia de él y salve su alma quizás piensan ustedes si él continúa mirando el sol y sigue y sigue y mantiene su cabeza así cuando él muera él será salvo yo dije él no puede ofrecer nada pero la sangre de Jesucristo aleluya no únicamente le puede ofrecer vida eterna sino que lo puede probar aquí en la presencia de ustedes que le puede devolver esa vista que una vez tuvo en el pasado yo dije si él hace eso ustedes caballeros de las religiones de este mundo pues cientos de miles de gente que habían estado oyendo eso se habían reunido allí por supuesto yo no podía alcanzar a tantos así para que lo oyeran porque uno no podía ver a tantos así pero yo dije aceptarán a Jesucristo si él lo hace ellos levantaron sus manos esas manos negras al aire que ellos lo aceptarían yo dije traigan al caballero aquí cuando él subió allí yo dije señor usted está ciego y si Jesucristo le devuelve su vista promete usted servirle y él dijo yo amaré a Jesucristo y no adoraré a ningún otro Dios sino a él si él me devuelve mi vista yo sabré que él resucitó de los muertos yo puse mis manos sobre él yo dije querido Dios yo tengo manos de mortal de un hombre de trabajo de una persona pecadora pero si tú estuvieras buscando manos santas ¿quién las tendría? pero yo vengo en un acto de fe que tú me dijiste que lo hiciera y yo vengo no para ser listo o para ser alarde sino que yo vengo porque tú dijiste que ellos lo deberían hacer y yo creo tu palabra y ahora mientras miles están aquí con anticipación y ellos están adorando ídolos y todo lo demás que sea sabido esta noche que tú eres el Dios viviente y verdadero que resucitó a Jesucristo de los muertos para devolver a este hombre su vista y el hombre con lágrimas corriéndole por sus mejillas y él dijo yo veo y se fue por todo el edificio tan rápido como él pudo correr con su vista oh hermanos eso es sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó yo ciego fui allá en las carreras de caballos y todo lo demás en domingo mas hoy veo ya perdido y él me halló yo ciego fui mas hoy veo ya mire hermano es esta buena religión del Espíritu Santo chapada a la antigua su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó oh cuan precioso fue a mi ser cuando él me transformó si señor oh hermanos y cuando en Sion por siglos mil brillando este cual sol yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó oh hermanos en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí su gracia siempre me libró y me guiará feliz oh hermanos cuanto le amo es su gracia no es algo que yo pueda hacer no es algo que yo pueda hacer no es algo que usted pueda hacer pero nosotros venimos esta noche como hombres y mujeres cristianos confesando que somos indignos y que lo aceptamos a él como nuestro en nuestro lugar aceptando a ese que yo sé que tan seguro como Dios lo aceptó a él y lo resucitó él me resucitó en forma figurativa al mismo tiempo que él resucitó a Cristo amén oh tengo que parar pero miren en una forma figurativa él me resucitó al mismo tiempo que resucitó a Cristo él lo resucitó a ustedes al mismo tiempo que él resucitó a Cristo pues eso fue para nuestra justificación miren si ustedes son salvos lo tienen aquellos que él ha ordenado o llamado él ha justificado aquellos que él ha justificado él ya ha glorificado en Cristo Jesús es correcto eso él ha glorificado ya en Cristo ante los ojos de Dios quien muy allá en el pasado millones de años antes que hubiese un mundo cuando la palabra estaba con Dios era el pensamiento de Dios y luego su palabra luego se materializó allá y justo al mismo tiempo que él aceptó a Cristo él me aceptó a mí en Cristo y allá en el mundo por venir yo con ustedes y con todos los cristianos por todas las edades lo amaremos y viviremos con él y disfrutaremos la eternidad sin fin con nuestro Señor Jesucristo nuestro bendito Redentor oh hermanos hermano Robertson eso me hace sentir como una persona diferente ven no los restriega ustedes la lectura chapada al antiguo de la palabra de Dios ven sencillamente los restriega es como lo que mamá solía hacer durante el tiempo de la conserva de la fruta tenía que poner la fruta en frascos ustedes saben los llenaba de frutas y cosas ella me hacía ir allá y restregarlos tan duro como podía restregarlos con un trapo viejo tenía una mano pequeña y la podía meter allí y restregarlos y luego ella los tomaba y los esterilizaba los metía en agua hirviendo y los esterilizaba los servía tanto como podía esos frascos yo no podía entender por qué los servía pero ella les quería quitar todos los microbios de ellos porque si había microbios ahí adentro haría que las conservas o lo que ella ponía adentro se agriaran así que eso es lo que nosotros necesitamos hacer cuando venimos a Cristo quedarnos ahí hasta que el Espíritu Santo nos ha esterilizado y hervido todo de nosotros luego Dios puede poner el Espíritu Santo allí adentro sin ningún proceso de agriar se ven ustedes él sencillamente lo pone allí adentro y usted es dulce todo el tiempo y mamá solía cocinar conservas ¿han visto ustedes alguna vez una de esas grandes y viejas ollas? usted va afuera y la pone sobre ladrillos ustedes saben y tiene que poner leña debajo así yo lo he hecho en la temporada de cocinar las conservas tenía esos tomates calabaza pequeños y amarillos y ella echaba allá adentro como una fanega de ellos y les echaba azúcar y ella me mandaba a que cortara leña ustedes saben y yo cortaba la leña y la ponía debajo de allí ustedes saben y empezaba a hervir el vapor salía yo decía mamá ¿que no están listas esas cosas? ella decía no ve y corta otro poste de cerca yo regresaba allí ustedes saben y con el sudor corriéndome y la ponía debajo de allí y yo decía mamá ¿cree usted que eso será suficiente? vale más que traigas otro y ella hacía que esas cosas sirvieran hasta que ellas ustedes saben el oxígeno o algo se metiera debajo de eso y las hacía brincar ustedes saben así brincar cuando ellas estaban de esa manera ella decía que estaban listas para enfrascarlas se ponían tan calientes que ya no lo podían soportar y tenían que brincar así que me imagino que de esa manera Dios nos quiere tener ustedes saben hirviendo todo el diablo de ustedes hasta que brinquen en gloria entonces ustedes están listos para ser enfrascados y Dios no sé y entonces ustedes saben así que eso es lo que necesitamos aquí es una buena reunión chapada a la antigua hasta que toda toda la enemistad todo lo que no es como Cristo se salga todo a hervir lo ven solo hirviéndolo hasta que ustedes solo vengan y digan señor lo siento hermano perdóname yo no quise hacer eso ya no ya no lo haré más oh Dios ten misericordia de mí entonces ustedes están preparando para ser enfrascados ven ustedes Dios está preparando para realmente usarlos a ustedes cuando ustedes regresan esas cosas que se robaron ustedes saben y enmienden esas cosas diciendo hermano no fue mi intención robar eso ustedes saben no señor yo estoy dispuesto yo le pegaré el doble por eso ven entonces ustedes se están enmiendando entonces ustedes saben correcto eso es lo que necesitamos oh hermano les cantaré a ustedes la religión antigua si ustedes quieren cantar la estrofa yo cantaré la estrofa ustedes canten el coro entonces es el Espíritu Santo Antiguo y el diablo no se le acerca esa es la razón que la gente le teme pero él es lo bastante bueno para mí dame esa religión antigua dame esa religión antigua dame esa religión antigua y ella es lo bastante buena para mí me guardará cuando me esté muriendo lo hará a usted que pare de mentir hará que el diablo salga volando y ella es lo bastante buena para mí dame esa religión antigua